Para ayudarle a subir el material Lo ponemos de pie en todo Yo creo que sí, la ponemos en este otro lado de la rama Y así le llegamos a pasar Mientras tú estás tirando, tú estás tirando Bueno, esto es que se hace con todas las manos ¿Yo estoy tirando o no? No sé, pregunto, ¿eh? La bajamos un poco, le bajamos el tramo entonces Sí, no, desde luego desplegala para que llegue hasta acá Sí, luego la bajas ya Un poco vamos a bajarla un poquito así para que Sí, un poco más estable Sobre todo No, pues cuéntame a dónde estoy yo Cuéntame a dónde estoy yo para que la tarea no se venga para acá ¿Vale? Sí, de todo Ahí hay ¿Venís aquí? Sí, porque el sudo también Sí, lo que tengo también son pintas Que podemos sentar hacia la escalera ahí Para que esté más cómoda Bueno, esta es de esta Vale, vale Bueno, esto diría aquí, aquí Pues una la podemos poner ahí Y la siguiente un poquito más Para el alambre necesitáis unos alicates No No, lo único, nada El alambre normal Le damos vueltas y ya está Pásamelo ya el alambre Que lo voy a ir metiendo Cuidado con los ojos Oye, una cosa Ir cortando alambre Con los alicates Que lo pasaremos luego por aquí ¿De qué tamaño? Para el alambre necesitáis unos alicates No No, lo único, nada El alambre normal Le damos vueltas y ya está Pásamelo ya el alambre Que lo voy a ir metiendo A ver, cuidado con los ojos